Considerada como una de las disciplinas más jóvenes del país, la Federación Deportiva Peruana de Jambal está de fiesta y celebró su quinto aniversario de creación institucional. Un dato importante, de las más de 50 federaciones existentes en el país, es la única que tiene su sede principal en provincia y cada año se convierte en una buena alternativa deportiva. Una disciplina que a cada instante va cobrando más simpatizantes, hablamos del balonmano o handball, actividad deportiva con pocos años de práctica en nuestra ciudad y el país. El pasado miércoles 14 de mayo, esta actividad deportiva con muchos aficionados en Huancayo estuvo de fiesta. La Federación Deportiva Peruana de Jambal cumplió cinco años de creación institucional. Es una federación joven, cinco añitos de trabajo permanente y creo que agradecemos a los papás, a nuestros técnicos, a nuestros deportistas de que esto crezca. Como ya lo dije en nuestra intervención esta tarde en la ceremonia central, somos una federación que tiene cinco pilares, pare, familia, técnicos, deportistas, instituciones y prensa que realmente hace que avance esta federación. De las más de 50 disciplinas deportivas existentes en el país, reconocidas por el Instituto Peruano del Deporte, es la única federación con sede en provincia. Todas las demás se concentran en Lima. Y creo que nos sentimos muy emocionados en este quinto aniversario porque estamos en el 2014 y ya estamos casi en un 80% de nuestro plan y cómo será llegar a fin de año porque un telemómetro para esto es la práctica del handball en el Perú. Este año debemos acabar con 13 regiones pero estamos ya en 19 y es una monstruosidad y es una desesperación porque medianoche, 10 de la mañana, 2 de la tarde nos llaman balones, capacitación, técnico, campeonato, entonces eso creo que es un gran termómetro y nos alegra de estar trabajando en esto. En los 5 años de creación actualmente cuenta con 53 clubes a nivel nacional y el balonmano se practica en 17 regiones del país y muy pronto se espera cubrir todo el territorio. El handball es la pasión de cada uno de nosotros, cada uno ha encontrado una parte del handball que da con su vida y creo que este deporte es tan bonito que a cualquiera le encantaría practicarlo. ¿Qué falta para destacar más internacionalmente, a nivel nacional ya lo hemos hecho? Bueno, un poco más de apoyo, como ya dijo el señor del Carpio, no confían tanto en nosotros porque no hemos traído muchos logros pero ya que vino Hugo Valdebenito nos ha enseñado muchas cosas nuevas y creo que vamos a seguir adelante. Como sede de la federación y una de las ciudades gestoras del handball, Juan Cayo ha logrado obtener diversos campeonatos nacionales y colocar talentosos jugadores en la selección nacional. Bueno, yo me inicio a jugando básquet, soy del colegio, era del colegio Helisich y bueno, fui al Challenge Entropy en Colombia, he participado en los diferentes bolivarianos que han habido en Perú, jugo balonmano playa también y experiencias muy bonitas e inolvidables con la selección peruana de balonmano. ¿Cuál es tu máximo anhelo en este deporte? Anhelo. ¿Cuál es tu sueño? En los Juegos Panamericanos lograr un primer puesto. La actual junta directiva, liderada por el licenciado Gustavo del Carpio y el entrenador José María Collazos, soportan una fuerte presión de la gente capitalina quienes buscan trasladar la sede hacia Lima. Estamos batallando, seguimos adelante y es un reto, te digo, porque son 54 federaciones en Perú y la única provinciana. Y un lujo que el handball tiene Juan Cayo, que no nos quedamos, no nos chupamos corriente de nadie, estamos casi a la par en lo que es gestión, lo que es desarrollo, pero por lo técnico estamos creciendo. Nos lleva ventaja, el voleibol tiene años, el fútbol ni qué decir es un monstruo, el atletismo años, pero vamos ahí, ¿por qué? Porque vamos trabajando en forma planificada, con gestión y te comento que nosotros tenemos un plan operativo, el plan de desarrollo del handball Perú 2009-2015, estamos en ese proceso. La Federación de Handball basa su desarrollo en cuatro pilares fundamentales, los destacados deportistas, los padres de familia y aficionados, el grupo técnico calificado y los directivos. Entonces no es nada imposible, solamente lo que queda es más gestión y pedir a las autoridades, quizás de la región, Junín, a los alcaldes, nos abran las puertas. Yo le pongo técnico, le pongo campeonatos, pero es que nos aporten con lo que tienen, que es vital la economía. Y creo que con esto vamos a crecer más, porque ahora te comento Walter, de que el IPD monitoría mensual, se hace la evaluación a cada federación y a cada región en lo deportivo. Entonces en eso queremos estar a la par con Lima. Lima es un monstruo, tiene presupuesto, tiene empresa, tiene banques, por eso que avanza más rápido Lima. Pero te digo, no estamos muy lejos ni distantes, estamos a la par, como te digo, por esta evaluación que hay mensual, este ranking y podemos ver qué región se quiere apuntalar o escaparse en la punta. Pero ahí estamos, colgándonos, que nadie avance más rápido. El único objetivo supremo de esta federación es lograr el posicionamiento, masificación y desarrollo del handball en nuestro país y trascender a nivel internacional. ¿Qué te ha dado el handball? A mí, experiencia, me ha dado muchos viajes, sin embargo, de repente nosotros no hemos dado logros todavía. Pero estamos en eso y esperamos traer muchos logros al Perú. ¿Por qué elegiste el handball? Hay muchas disciplinas, ¿no? Tenemos básquet, voleibol, gimnasio. El handball es la pasión de cada uno de nosotros. Cada uno ha encontrado una parte del handball que da con su vida. Y creo que este deporte es tan bonito que a cualquiera le encantaría practicarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!